Este es el rato de suyo Si Aquí tenemos el radio prendido Y díganme estos trofeos ¿De quién son estos trofeos? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Entonces usted la esposa de él? Si ¿Cuál es el nombre suyo? Carmen Carmen, bájeme el radio, bájeme el radio Yo soy sobrina de Valga, de Feliz Valga Oh, muy bien, sí, sí, de la joya ya, de Feliz Valga Muy bien Cuénteme, ¿y estos trofeos de quién son todos? Del hijo mío, de Odalis De Odalis Bien, siéntese aquí, venga, siéntese ahí Siéntese ahí Los dos, siéntense ahí Vamos arriba Tirado al medio Aquí estamos Usted es el esposo de ella ¿Cuál es el nombre suyo? Rubén García Rubén Cuénteme, usted me dice que trabajó mucho tiempo Ay, duré doce años en Inéspre, caigando sacos Y me le mandé a los sacos porque los sacos todos los días vienen más nuevas y yo ponía los más viejos ¿Con quién usted trabajó? Dígame nombre Yo trabajé con Peñito Acorta que Dios los llevó para allá arriba Sí, en Copcibao, dure 16 años En Copcibao Sí ¿Y para quién más? No trabajó para instituciones del gobierno como Inéspre Cargando sacos ¿Y en Inéspre usted trabajó? Sí, trabajé muchísimos años ¿Como cuántos años en Inéspre usted trabaja? Ay, casi 20 años ¿En Inéspre? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 70 años ¿Cuánto empezaban a pagarle a usted por día a cargar los sacos? Tres chiles por un saco. ¿Cuánto? Tres chiles. Ay, mi madre, tres chiles por un saco. Y por un saco de dos sesenta, cinco pesos. ¿Y cómo usted, por ejemplo, pudo hacer esta casa aquí? Cuando yo compré el blog, lo compré a trescientos pesos y ciento. ¿El ciento de blog era trescientos pesos? Y la pune cemento a ocho chiles. ¿Y cuántos años más o menos hace de eso? No, a ocho no, Rubén, nosotros compramos a doscientos pesos. ¿Pero es ahora? No, a doscientos pesos. No, en esos tiempos, Rubén, no estábamos ya. En esos tiempos, sí, él dice, eran más. Bien, pero lo importante es que usted es un hombre que se siente fuerte todavía. Ay, sí, hasta que yo me mandé. ¿Es no está fuerte nada? Te enfermo, te enfermo. Vean, en ese motocito le dan tostera. Usted no tiene que salir a pasar vergüenza de ese motor porque se puede caer. Vamos para afuera, venga. Venga para acá, vengan para acá. ¿Cómo está usted, don? Bien. ¿Eh? Bien. Usted es amigo de la gente aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, usted me dice, la doña, que lo que le preocupa es que usted se va a andar el pueblo completo en ese motor. Sí. El pueblo entero. Pero es que usted no puede hacer, usted se siente con fuerza para hacer eso. Ay, yo le voy a enseñar la neverita y yo hago los helados. Ah, usted hace helados también. Sí, para uno poder meter los pies abajo de la mesa. Claro. Ya en este ladito que vivamos, yo aún tengo hasta miedo, Rafael, mandarlo a trabajar. Porque ahí le están las mismas tonteras y los pies que se les van a durmiendo. Vamos a despedir esta primera parte tirado al medio y vamos rumbo a los helados. Vamos a conocer los helados que ustedes hacen ahora. Venga a verlo en la nevera. Vamos para allá, vamos. Vamos a verlo.